Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho por tu perdido amor Que en negro recuerdo me traen sus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no la mata en licor En cambio si ella me mata Aunque más borracho estoy Quieras que a ti te vayas Una traición tan igual Para cuando te emborralles Tu sepas lo que es mamá No más por quererte Yo dejé mi casa Seguí padre y madre Por seguirte aquí Solo por tu culpa Ni un día en la desgracia Ni el cielo ni nadie Se ha fiado de ti Traigo penas en el alma Que no la mata en licor En cambio si ella me mata Entre más borracho estoy Quieras que a ti te vayas Quieras Dios que a ti te vayas Quieras Dios que a ti te vayas Harás cuando te emborralles y sepas de lo que es amar